Y vamos a comenzar en la tarde de hoy con nuestro primer invitado que viene para hacernos una invitación de cara a este fin de semana, no, al siguiente, pero nosotros ya vamos apuntando en la agenda todas esas citas que nos parecen interesantes y en las que ustedes, pues de una manera o de otra, también pueden ir participando. Además, esta es solidaria, así que yo creo que merece la pena que estén atentos a nuestra primera entrevista de esta tarde. Fernando Romero, lo presento a él, que además es el presidente del Club Trotacalles. Fernando, bienvenido a Córdoba TV. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias a ti por poder atendernos y en este caso, pues el club se suma de una manera muy especial a FEPAMIC. Cuéntanos, ¿cuál es esa cita que entre las dos entidades habéis preparado? Bien, Club de Atletismo Trotacalles, como su nombre indica, pues se dedica al atletismo, pero no solamente, ahí nos quedamos. Nuestro campo es más abierto, ahora hemos establecido un lazo con FEPAMIC y en ese lazo que tenemos puntos de encuentro donde, de alguna manera, pues ya hicimos una jornada donde las personas que pertenecen a FEPAMIC son personas con discapacidad, pero que tienen capacidades. Esas personas, unidas a un club de atletismo, pues da a veces otro perfil y otra orientación de las cosas. Las personas se pueden superar según su capacidad, no tienen por qué ser siempre superatletas o supersaltadores. Tienen que ser, son atletas y además deben ser personas, con lo cual, entre todos, pues convenimos a un mejor desarrollo de las cosas. Claro, es que vosotros aquí aportáis un granito de arena muy importante para que ellos se sientan realizados y para que ellos se rompan también con esa rutina de la que muchas veces hablamos y que se integren por medio del deporte. Es que el deporte es un canalizador muy importante de esa integración. Por eso, repito, que es que nosotros no nos quedamos quietos solamente en la práctica del atletismo, es que tenemos que unir más lazos. Para mí, como digo, estas personas, de alguna manera, más de una verá, proyectará su mente y sus capacidades en el ámbito del deporte y en la medida que pueden. Entonces, yo creo que para esas personas tiene que ser una puerta abierta. Y yo creo que esa puerta abierta, pues a veces sí que se la abre un club de atletismo. Como bienvenido sea, que se apunten los demás, que todos aportemos nuestro granito de arena. Efectivamente. Vosotros, además, como club, el tema de trabajar en equipo y todos esos valores que vienen de la mano de vuestro día a día, lo lleváis también por bandera, algo que es importantísimo para estas personas. Sí, porque eso, además, nos trae de que se nos acumula un poquito ya la hora de trabajo, porque es que ya no es solamente la carrera, es que tenemos relación con otras entidades, como tengo que destacar al INMIBI, el centro de investigación más puntero y brillante que tenemos en Córdoba, del Reina Sofía. En este caso, pues, ellos están haciendo investigaciones en general, pero se puntualiza y quieren darle visibilidad al cáncer de próstata. Club Trotagalle también ha estrechado otro lazo con la investigación para hacer visible ese factor que a los hombres, en este caso, nos afecta. Entonces, es una llamada de atención por parte de los investigadores. Y yo creo que ahí se tiene que tener un poquito la mira. que este año va a coincidir el día 11 de junio con el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Porque también ahí está también el cáncer de mamá, que también está su investigación y demás, pero que somos atletismo, pero que al mismo tiempo estrechamos el lazo. Luego, ¿qué estrechamos más lazo? Pues, tenemos también, nuestra prueba es solidaria con el pueblo saharaui. En cuanto a qué, parte de la recaudación, pues, se la entregamos en alimento a la asociación de Alcansa. Es un granito más de arena, es otro perfil distinto, ¿no? Tenemos, luego, hay más, en otro orden, eso es la parte, vamos a llamarle, social. La parte no social, pues, tenemos el disfrute del visitante que viene con el atleta, que va a tener luego alguna degustación, el atleta va a tener degustación de cerveza gratis, en algún punto, ya se le darán la reseña, van a tener unos descuentos en los baños árabes de Jamán. Con lo cual, estamos completando, no solamente una prueba de atletismo, que en sí es todo su valor, pero las hemos participado por todos los lados donde podemos darle vida y yo creo que se enriquece con todo. Por supuesto. Es que la labor social que vosotros lleváis a cabo también es muy importante, no solamente os basáis en esa parte deportiva que tenéis como club, sino que, como bien estás tú explicando, estáis muy pendientes de otros temas sociales, temas importantes y temas, al final, donde hay que aportar cada uno su granito de arena y vosotros lo hacéis en forma de club. Y ya digo, porque esto es a base de un equipo, de echarle horas, de pensar, de discutir, de ver qué es lo mejor, qué es lo más viable, porque este año también queremos romper, si nos unimos a los objetivos de desarrollo sostenible en la medida que podemos, porque esto tiene un coste económico muy grande. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho una opción y es que la camiseta es de 100% polieste pero reciclada, con lo cual ya aportamos ahí un poquito. Los envases de agua no van a ser de plástico, van a ser de origen vegetal, nos cuesta tres veces más. La camiseta nos podía venir a los costados muy baradita, pero hemos echado su opción y los costos suben. Entonces, todas esas cositas, en el fondo, pues bueno, lo lanzamos, andamos los primeros pasos, tenemos unos costos, porque son gravosos, pero yo creo que alguien tiene que dar el primer paso. Por supuesto. Y ahí estáis vosotros. Por supuesto. Y como es una cosa buena, yo pienso que con buen criterio seguirán otros clubes y otras organizaciones. Es un principio que yo creo que es básico, que alguien tiene que dar el primer paso, pero que los demás lo verán con claridad, que es bueno para todos. Claro que sí. Fernando, volviendo un poco a la cita de la que tenemos que hablar, que es este sábado no, sino el siguiente sábado, ¿con qué nos vamos a encontrar y cómo lo habéis organizado? Bueno, pues bueno, pues nos vamos a encontrar, el circuito, vamos, el recorrido no lo vamos a cambiar, porque mejor es imposible. Pasa por todos los sitios más emblemáticos de Córdoba, eso le da mucha riqueza. Por cierto, en los lugares va a haber algunas actuaciones para darle vida y darle calor a los participantes. Eso, luego allí, pues también FEPAMI va a actuar como kilómetros cero solidarios dentro de las pistas de atletismo del Fontaná, va a actuar y va a darse a conocer en esos lazos que estamos estableciendo y avanzando en el camino de esos lazos, como que sean ellos los que van a ser los protagonistas en ciertos aspectos de avanzar conjuntamente. Y esos lazos que ya tenéis con FEPAMI, ¿cómo son? Porque has comentado antes que ya habéis tenido una jornada donde habéis conocido hoy bien el funcionamiento también de la asociación, donde habéis conocido a esos usuarios. ¿Cómo han sido esos lazos? Él ha sido la primera toma de contacto, porque es un colectivo de personas con discapacidad muy abierto y entonces yo creo que empieza para todos. Nosotros ir conociendo un poquito hasta el colectivo y ellos dentro de su colectivo, de su entidad, pues le dan valor a lo que se está reflejando y yo creo que a partir de ahí ya tienen que surgir más conclusiones y más objetivos. Sin ser ni mucho menos experto en estas cositas, decir, bueno, pues vamos a pintar... No. Toma de contacto, puesta en valor de las cosas que estamos haciendo, hay que reflejarla, hablarla y avanzar en esos lazos. Hay que ir avanzando, efectivamente, y vosotros vais avanzando de la mano de FEPAMIC. No nos paramos. Y eso es importantísimo. No nos paramos, porque nosotros, aparte de ellos, pues ya también tenemos... El club a veces nació muy pequeñito, pero las cosas progresan y, pues mira, por suerte, nosotros también, el club también progresa bastante, la participación es muy buena, a pesar de que estamos saliendo un poquito de la pandemia, ya nos estamos acercando, pasamos con los niños de 3.000 inscripciones. Eso para una carrera en Córdoba después de una pandemia nos sentimos muy, muy, muy orgullosos y, además, satisfechos también, porque este año hemos introducido, aunque me diga un poquito la cosita, que la gente, que los participantes donen lo que ellos hayan creído conveniente a la investigación del cáncer de próstata. Sí. Y la respuesta ha sido muy buena. Ha sido buena. Entonces, no ha habido que fijarle, no. Se le ha puesto una ventana abierta y cada uno, y eso, como eso recoge y eso lo lleva una entidad que hace el registro de la plataforma de inscripciones, es el dinero que luego se le entregará a ellos. Objetivo, visibilizar para ellos el cáncer de próstata, que es muy importante, que la gente, cuando tenga que ir al médico, que vaya y no le dé de lado. Claro. Que los hombres somos humanos, que tenemos a las mujeres de ejemplo, que ellas han empezado antes, bueno, pues si han empezado antes, nosotros no escondernos. Hay que seguir el camino, ¿no? Así de fácil. Hay que seguirlo. Entonces, la gente está respondiendo. Y ya digo, ya es todo. La carrera va a muchísima participación. Sí. Las escuelas, este año de atletismo, las hemos tenido, hemos tenido 300 niños y niñas en atletismo. Eso, en Córdoba, una escuela de atletismo, un club de 300 pequeños, es una maravilla. Hemos tenido siete monitoras y monitoras. Hemos parado ahí porque, había que poner un tope ya, porque mucho trabajo, muchas cosas, contrato de trabajo y lo del club se nos queda casi pequeño cada día. Entonces, vamos abarcando eso, nuestra labor social aparte, vamos todo y esto requiere mucha hora y a veces hay que pararse un poquito para que lo que tenemos en marcha se consolide. También. Es que es importante eso también, consolidar todo lo que uno va consiguiendo es importantísimo y vosotros también estáis trabajando muy bien en esa línea. ¿Cómo podemos definir el propio club? Un club abierto, sencillamente, donde se debate los pasos a seguir, donde estamos abiertos a entidades que llaman, que nos podemos sentar con ellas y dentro de las posibilidades, porque, dicho de una forma también rápida, a veces con todas, con todas, con todas las entidades no podemos sentarnos en la misma línea de participación de la carrera, que eso es que también nos ha ocurrido. Podemos ir de la mano de algunas, de toda la misma línea... Es imposible. No podemos. Si tenemos, como ya he dicho, la labor social con alimentos, lo traducimos en alimentos con el pueblo saharaui, si lo hacemos, colaboramos con la investigación del Reina Sofía del INVIVI, si hacemos tantas cositas, vamos a ir, yo creo que los demás lo que tienen que hacer es valorar y si hace falta, pues, las demás entidades, pues, coger caminos parecidos, diferentes, pero que caminos al final que suman, suman para todo, suman y eres beneficio social y el beneficio social nos beneficia a todos. Exactamente. Yo creo que además se lo has dejado muy claro, es que al final es el beneficio de todos y vosotros con esa labor, exacto, lo estáis dejando muy claro. No hay lucha de nada, hay amistad, yo tengo una amistad grandísima con los clubes y ellos conmigo y aquí, pues, todo lo que hace uno, pues bien. ¿Qué es esta dimensión que estamos teniendo? Pues la dimensión, claro, es que cada vez avanzamos más, avanzamos más. Cada vez abarcáis más. Y a veces hay que pararse porque hay que echarle mucha hora, mucha hora, porque queremos que las cosas también salgan bien. Salgan bien, exacto, y para eso hay que trabajar mucho, efectivamente, para que todo salga bien. Porque mientras estamos así, están nuestras monitoras y los monitores con los niños en la escuela, que nos destacan siempre, que ya esta semana, este fin de semana nos han ido a Campeonatos de España, en la semana anterior lo mismo, hay que buscar patrocinios, menos mal que tenemos un buen patrocinador, nuestros aceites de Cotobajo, de que gracias a ellos, es que es muy importante, porque es que, gracias a eso, se pueden pagar los desplazamientos, no se pueden sacar de las cuotas simplemente. Hay que, y por eso digo, hay que estar consolidando los frentes, ¿por qué? Porque es que todos son importantes y que estos niños y estas niñas que están destacando, que cuando van a Campeonatos de España, lo primero es que ya empiezan a rifárselos todo el mundo, porque ya tienen logros superiores, pero es que para esos sitios ha habido que buscar quién costea esos traslados y al mismo tiempo, quién lo instruye, quién le da ese desarrollo de las capacidades que ellos tienen en la pista. Tenemos que completar muchas cositas. Claro, son muchas cosas, efectivamente. Ahora mismo, ¿quedan todavía inscripciones para alguien que no se esté viendo? Hoy la hemos cortado. Hoy se ha terminado el plato. La hemos cortado por una razón muy sencilla, los proveedores, tanto de camiseta, porque vamos a entregar la camiseta, y una bolsa de algodón orgánico también, es que vamos con los objetivos de salud sostenible, aunque me repita un poquito, pero todo eso tiene un tope de tiempo de pedido, donde ya el proveedor, si te pasa de unos días, no te lo sirve, no te lo garantiza, tienes que cortar, tienes que cortar. Y entonces, pues, pero nos damos por muy satisfechos pasar de los 3.000 con los niños, después de una pandemia, nos damos por satisfechos, por la cantidad de niños y niñas que hemos tenido en la escuela, por los patrocinadores que cada día se nos acercan y que vamos, pues bueno, estableciendo relación y profundizando en el desarrollo. Y yo creo que poco a poco, pues, hay patrocinadores que de verdad, igual que el hospital Arrusafa, ahí está con nosotros, venga, para adelante, vamos. Y eso es bonito, cuando ves que alguien, tú pides que echen una mano, y poquito a poco te la echan, es gratificante. Sin duda alguna, eso es muy gratificante, efectivamente, Fernando, eso al final hay que agradecerlo también. Yo, en ese aspecto, soy el representante del club, pero me siento satisfecho por eso, porque no estamos solos. Hombre, claro que no, hay muchísima gente que os apoya, efectivamente. Y lo único que queremos es hacer las cosas bien, y si alguna cosa, pues bueno, el que está en tantos frentes, pues a veces, pues bueno, a lo mejor no se le echan la hora suficiente. ¿Por qué? Porque tenemos muchos caminos, muchos caminos que seguir adelante, y que vemos que los caminos estos compensan. Incluso el mismo día de la carrera, cuando pides a la gente, oye, mira, que hay que entregar agua habitualmente de más. Los padres, hasta ahora, hasta ahora, no hemos tenido nunca, vamos en búsqueda de la 19 edición, pero hasta ahora no hemos tenido dificultad en tener el apoyo de esos padres, de esas madres. Oye, que yo también me quiero apuntar, de que no estamos solos. Eso es importante, por supuesto, y hay que destacarlo y agradecerlo. Porque si queremos solos, creo que el primero que sería, sería yo. Sí, ¿no? Si estamos solos y no hay frutos, pues mira. Claro, pero como los hay, muy buenos. Todas esas cosas, esa es mi satisfacción más grande, personal, y la del resto de los compañeros. También, por supuesto, esa gratitud colectiva también que tenéis como equipo. Vamos a recordar la cita, para que la gente, bueno, pues por lo menos salga a disfrutar de ella, ya que hemos cerrado hoy el cupo de participantes, pues por lo menos que Córdoba se vuelque, que eso también gusta mucho, ¿no? Cuando hay una carrera y se siente el cariño de la gente en el recorrido, eso también es la gratitud. Notan los corredores, que lo comentan después, de que eso se hace por la noche, este año se sale de las pistas de Fontaná a las nueve y media, y pasa por el centro y demás, y por los sitios más emblemáticos, por el ayuntamiento, por la corredera, se le rodea la mezquita, por las puertas del puente, se pasa, luego se entra por la calahorra, puentes romanos, en fin, que es maravilla. Y ves que cada vez hay más gente en la calle aplaudiendo y recibiendo. Ese calor le gusta mucho al corredor, le gusta, lo agradecen muchísimo, y creo que al mismo tiempo ellos se sienten satisfechos de la participación. Hombre, claro, y además así, con esos ánimos, uno llega al final a la meta con una sonrisa, que también consiste en eso. Porque, en el fondo, también estamos, de alguna forma, divulgando los hábitos saludables. Un día, cada uno se lo tome, uno, pues bueno, porque quiera ser marca, la mayoría, participación, disfrutar de un día bonito, con la amistad de correr por las calles maravillosas de Córdoba, que viene mucha gente de fuera, todas esas cosas, es una satisfacción. ¿En qué? En un hábito saludable que la carrera, bienvenida sea. Claro, pues bienvenida sea esa carrera que tenemos por delante, este sábado no, el siguiente, además nocturna, que ya la temperatura en Córdoba se va elevando y se agradecen esas citas que traen el fresquito de la noche. Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Que salga todo bien, que vamos a estar muy, muy pendientes de esta cita. Trabajamos para ello. Claro que sí, además lo hacéis muy bien. Y después, pues ya hablaremos, una vez que pase también este evento, de cómo ha ido todo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros.